Los equipos de bomberos respondieron a un incendio en una casa la mañana de hoy al sureste de la ciudad de Oklahoma. El incendio se reportó cerca de la cuadra 3000 del sur y la avenida Mabel. Según los bomberos, en el lugar no había nadie dentro de la casa al momento del incendio y no se conoce la causa de lo que inició el siniestro en este momento según los bomberos.